Bueno y ahora de pleno centro de la capital aragonesa nos vamos al campo porque en las últimas horas nos hemos dado un paseo por los olivares del campo de Belchite y hemos conocido a Florentino, él y su familia lleva toda la vida llevan toda la vida dedicados a la producción de aceite Florentino, toda una vida rodeado de estos olivas del campo de Belchite Pues sí, la verdad es que ya desde mis bisabuelos llevamos cuatro generaciones dedicándonos al aceite de oliva aquí en Belchite, desde 1907 exactamente Florentino, ¿qué tiene esta tierra para ver unos olivos tan enormes, tan grandes y tan bonitos como estos? Aquí en Belchite tenemos la variedad en peltre, esta zona siempre ha sido regadío entonces los olivos han sido siempre más grandes que en otras zonas que la de monte tenemos la variedad en peltre que veis aquí, que es la típica del Bajo Aragón La aceituna negra La aceituna negra que sale en unos aceites suaves y dulces Oye y además por aquí también cosecháis la variedad Arbequina Sí, desde hace unos años se está poniendo plantaciones de intensivo de la variedad Arbequina Vamos a verla, nos la enseñas Vamos y vemos un campo Son de colores, ¿no? Sí, la Arbequina no llega en un camadular del todo y siempre tiene tres colores, negros, amarillos y verdes Parecen setos más que olivos Es como si fueran setos, pasan una cosete de una máquina grande por encima y la recolecta muy rápido La diferencia básicamente en el sabor, la oliva Arbequina es un aceite mucho más afrutado más para tomar en crudo que una tostada de pan, sería perfecto ir en peltres, más dulce, más suave mejor para cocinar o para salsas Vamos a las almazares y vemos cómo se descargan ¿Ya habrá llegado? Sí, yo creo que sí Florentino acaba de llegar este enorme camión del campo y ha recogido unas 13 toneladas de olivas que ya tenemos aquí en la tolva de descarga Así es, ha venido hace un ratillo, ha empezado a descargar la oliva de la variedad Arbequina Lo primero que hacen es caer las olivas en la tolva y arriba, que está la aventadora y un chorro de aire quita todo lo que nos pesa, las hojas y las ramillas y luego a la parte de abajo que es la lavadora que con unas corrientes de agua las limpia las lava con agua y luego ya salen dispuestas para ir a la báscula O sea que aquí ya las tenemos limpitas Aquí ya están limpias De la lavadora vienen a la báscula de pesaje continuo que cada 120 kilos hace una descarga y le pasa la tolva de descarga Ahí está Ahí está, la descarga y va a la tolva de almacenamiento Esta almazara florentino tiene mucha historia a sus espaldas porque tiene más de 100 años Sí, esta almazara la fundó mi bisabuelo en 1907 Llevamos 110 años, ha ido pasando de padres a hijos hasta ahora que la llevo yo ¿Y cómo ha cambiado la forma de trabajar en los últimos años? Porque vemos que ahora ya está todo completamente mecanizado Sí, pues no tiene nada que ver, antes se trabajaba con polinos de piedra y prensas hidráulicas Ahora está todo mecanizado con un sistema continuo piralisi Esto que tenemos aquí es la batidora donde viene la pasta para batirla y temprarla y prepararla para el decanter Luego ya tenemos este conducto, este tubo que va a la siguiente máquina Esto es una antífuga horizontal que esto lo que hace es, debido a la diferente densidad de los productos Los más pesados los expande y el aceite se queda en el medio Este aceite tal cual está aquí, ya se podría, lo ideal es filtrarlo y embotellarlo Ya se puede consumir, no es como el vino que tiene que fermentar o envejecer el aceite Ya a partir del día siguiente se puede consumir ya Y aquí ya tenemos esta tienda, ¿hasta dónde llega, Florentino, todo este aceite que elaboráis aquí en la almazara? ¿Dónde lo vendéis? Aquí está el producto terminado, pues vendemos localmente, aquí viene mucha gente a la tienda a comprar Y luego pues vendemos en Zaragoza y ahora llevamos unos años con un proyecto de internacionalización Y estamos empezando a vender a otros países, a Rusia, a Alemania, poco a poco van saliendo cosillas Creciendo, oye y además estas cuatro generaciones de tu familia que os dedicáis al mundo del aceite Hay algunos farmacéuticos y esto ha sido una suerte Mi abuelo era farmacéutico, mi madre es farmacéutica y mi hermano es farmacéutico, mi hermana Con lo cual habéis unido Con las dos profesiones y creamos la cosmética con aceite de oliva Y aquí tenemos un montón de cremitas, jabones, todos con el mismo aceite De todas las vidas se ha hablado que el aceite era muy bueno para la piel, tenía muchas propiedades Entonces empezamos a hacer al principio jabón, que es la pastilla de jabón parecido al jabón de tajo que se hacía antes Pero con aceite bueno y luego ya empezamos con crema de manos y leche corporal Sí, o sea, todos estos hemos hecho un cambio de imagen para una gama gourmet, por llamarla de una manera Y hemos hecho unas latas, tanto de litro como de dos litros y medio Y botellitas pensado en el mercado nacional y sobre todo en el mercado internacional Bueno, pues ha sido un placer conocerte, un negocio de siempre, pero adaptándose, renovándose Y en pleno siglo XXI extendiéndose por diferentes países, así que enhorabuena Así es, pues muchas gracias por haber venido y cuando queréis podéis volver aquí Muy bien, gracias